¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vlog de Fit Good para Vida de Nosotros. Hoy estamos en el pueblo de Guayama, miren qué espectacular. Estamos en el pueblo de Guayama, estamos visitando lugares donde estén con esto de healthy, esteces, comida súper saludable y en esta ocasión vamos a estar visitando un localcito bien espectacular. Ustedes van a ver, se van a sentir en familia porque siempre he puesto fotos de ellos. Inclusive hicimos un live que estuvieron haciendo una actividad un domingo de pintura y hice un live cuando estuvimos ahí. Así que vamos a tomarnos hoy un té, porque a veces ya yo les he hablado de la todas las cosas que nos ayudan el tomarnos un té y siempre lo recomiendo mi gente, siempre recomiendo que se tomen un tecito. Así que vamos a ir hoy a tomarnos un té en Guayama. Así que chequéate eso, chequéate eso y mira, quédate ahí. Dale, vamos para allá. Bueno mi gente, llegamos aquí a lo que es Aloe Natural de Plant Shop. Miren esto que espectacular. Mariano nos destruyó, me transformo. Así que vamos para allá adentro. Miren qué espectacular está este lugar, está hermoso. Miren, si usted quiere pasar una tarde, excelente, tomarse un café, venir a pasarla chévere, leer un poquito, pues usted tiene que venir para acá, porque la va a pasar chévere. Hola, hola. Hola. Estamos aquí, miren, miren qué lindo. Esto está espectacular. Nos vamos a tomar un tecito. Aquí. Hola. Hola. Esta es la propietaria de este lugar espectacular que está, eh. Ya yo soy parte de aquí, yo creo, me pasó aquí, oye. Pues mira, chica, cuéntanos. Pedí un tecito de... Jamaica. De Jamaica. Y aquí, pues si ven aquí al frente, mira, tienen te de guanábada, de anís, de cúrcuma, de jengibre, Jamaica, frescura y piña. Mira, qué cosa más linda. Eso está espectacular. Tiene un poquito de piña. Ajá. Y de miel. De miel. Chica, cuéntame, ¿qué pueden encontrar aquí? Saludable, que tú nos recomiendes. Pues mira, este es nuestro menú y tenemos opciones para vegan. Ah, ok, viste. Tenemos desayunitos, waffles todo el día. Tenemos omelette. Y estos son nuestros signature sandwiches. Ok. Y el café. Y el café siempre tiene... Ay, sí, verdad, siempre. Y los tecitos, por supuesto. Y los tecitos. ¿Qué día estás aquí, mi amor? Cuéntame. De lunes a viernes, de 8 a 6 y media. Ajá. Y sábado y domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que, mi gente, tienen aquí, miren, un sitio espectacular para pasarla súper chévere. Ok, si quieren venir a leer, a tener un sitio aquí bien relax, tienes que venir para Guayama. Esta es, ¿qué callecita es esto aquí? Tierra. ¿La cuál? La galera de Tierra. Ok, así que ya saben, ustedes, búsquenos en Facebook, en Instagram, para que se den la vueltita para acá. Y yo les voy a contar ya mismo cómo está ese técito. ¡Aaah! Miren, mi gente, ese té estaba exquisito. Así que, muchas gracias a Loe Natural en Guayama por ese té de Jamaica que estaba espectacular. Me cayó, miren, nítido. Es importante, ¿verdad? Que quiero que entiendan, sepan, aprendamos, a pesar de que estamos visitando lugares de nutrición, también tenemos que darle mis consejitos y todo eso, información valiosa, que eso es interesante, ¿verdad? Importante saber. El té de Jamaica ayuda a un montón de cosas. Mi gente, a un montón de cosas. Solamente apunté unas poquitas, pero usted puede buscar en Google, usted va a buscar beneficios del té de Jamaica. Y usted va a ver toda la lista que le va a salir. Y lea, es importante que nosotros leamos, que aprendamos para que, miren, nadie nos engañe en la calle y sepamos lo que nuestro cuerpo está consumiendo. Mire, ayuda para la hipertensión, disminuye el colesterol, reducción de grasa. Para los calambres menstruales, para las mujeres. Antidepresivo, es bueno para la digestión. Y control de peso, entre muchas cosas más. Sirve para la glucosa, reduce la glucosa. Tiene muchas cosas para lo que es, beneficios para combatir el cáncer. O sea, tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Así que es importante, ¿verdad? Que nosotros lo tomamos también nuestro tecito. Así que en su lista, denle un checkmark té de Jamaica, que nos podemos beber un tecito de Jamaica, por favor. No en exceso, ¿ok? No se debe de tomar tres tazas, más de tres tazas en el día. Así que ya saben, se lo toman en la mañana o en la tarde, como usted vea. Y usted se relaja también, que funciona para relajarme. Así que, esto ha sido todo. Espero que les haya encantado este blog. Este, visiten, visiten a Loe Natural, díganle allí, te vi en los blogs de la Chef Mixta. Este, visiten, vamos a apoyar a lo local, que esto es lo que queremos. Y más, lo que estamos enseñando es sitios diferentes, sitios nuevos que están promoviendo la buena salud. Así que, gracias, gracias, gracias. Acuérdense que solamente son, miren, tres pasitos. Dale, suscríbete a la página de YouTube de Vida de Nosotros. Dale like y comparte. Esas tres cositas son bien fáciles. Así que, vamos a orar, vamos a portarnos bien. Así que, miren, tengan excelente semana. Pórtense bien. Y hoy, tómanse un rico té de Jamaica. Así que, los manteos se me cuidan. Bye.